un solo centavo por falta de ejecución. Uno por uno usted busca a los terapistas del habla, los terapistas respiratorios, todos, todas las personas de primera línea que sacaron la cara para ayudar a nuestra gente durante el COVID fueron marginados y rezagados, pero había un mal donado que sí tenía la capacidad y la voluntad de cobrar millones de dólares, para él sí había dinero. Una falta de respeto que los partidos políticos han pasado por encima del bienestar social de nuestra gente y ese momento va a acabar muy pronto porque la continuidad del esfuerzo que estamos haciendo día a día no va a parar hasta que cada puertorriqueño muestre una sonrisa en su rostro y hasta que nuestras empresas puertorriqueñas vuelvan a florecer, que tengamos la capacidad de exportar, aumentar nuestro Producto Nacional Bruto, reducir la fuga de capitales. ¿Podemos ahí entonces hablar de mayores sueldos? Ahí podemos estar hablando entonces de desarrollo económico, pero no podemos hablar de desarrollo económico cuando la fuga de capital en este país nos desangra y luego terminamos en un endeudamiento público que no entendemos si no producimos, cómo vamos a vivir, venta de activos públicos, privatización, sistemas tributarios como el IBU. Yo leí dentro de los 12 puntos que había que bajar las contribuciones. ¿Con qué cara ahora el Partido Popular Democrático y el Partido No Oro Progresista vienen a prometer cosas así? Cuando el IBU lo inventaron, lo desarrollaron ellos y lo endeudaron por años, incluyendo a Pedro Pierluisi, ojalá esté por ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién negoció bonos que se compraron en el mercado secundario a 20 y 15 centavos el dólar le dieron garantía de 91 centavos el dólar, triplicando su inversión? Son respuestas que este pueblo necesita saber de una vez y por todas, porque tenemos pleno conocimiento de cómo se nos ha saqueado y no le vamos a permitir ni a él ni a nadie que continúen destruyendo nuestro país y que nuestra gente siga migrando, porque ahora tenemos 6 millones de puertorriqueños fuera de nuestra isla y próximamente seguirá aumentando. Y ya ustedes van a los supermercados y pueden ver qué tipo de cliente existe aquí. Pueden ver los dueños de las propiedades y van a ver quiénes somos. Tenemos muchos puertorriqueños sin casa y tres bancos con cientos de miles de casas. La gente se suicida por eso. ¿Qué hemos hecho nosotros para evitarlo? Nada. Porque nos vendieron que el desarrollo sustentable había que aumentar los niveles de cemento, venta de cemento, venta de cemento, se lo dice alguien que se graduó de ingeniería civil. Caímos en ese engaño y loco que hicimos. El modelo de consumo y desarrollo destruyó nuestra sociedad. Y si nos equivocamos, llegó el momento de corregir lo que hemos hecho mal. Y yo, mi mejor voluntad, está puesta para esto, para acabar con el clientelismo y el secuestro económico de un país y que nuestra identidad y que nuestro amor de pertenencia, ese sentido de pertenencia, comience a florecer. Y que cada niño que crezca aquí tenga la capacidad de disfrutar de las playas, de los ríos, de las montañas y de todos los recursos que nosotros en nuestra juventud disfrutamos. Así que por nuestras próximas generaciones que estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, ingeniero Molina, definitivamente. Muchas gracias. Quería, para efectos nuestros, ¿verdad?, validar con usted que usted no apoya los últimos dos. Sin embargo, podemos validar que sí apoya atender con prioridad el tema de la aprovechación de prevención y cuidado de salud ante la presencia de COVID-19 mantiendo una política pública sensible. Número dos, acelerar la asignación e inversión de los fondos federales de recuperación, reducir los costos energéticos y crear un ambiente más resiliente, simplificar y acelerar los procesos de permiso, reducir la carga contributiva, eliminar o reducir el impuesto al inventario, promover iniciativas de apoyo y estímulo a las microempresas, promover la extensión de Puerto Rico en igualdad de condiciones a la aplicación de los fondos de programas de asistencia a las nutricionales suplementarios SNAP, Medicare, Medicaid, Advantage y Medicaid, mejorar y ampliar los programas de cubierta médica y acelerar la reglamentación y programas para viabilizar nuevos sectores económicos tales como la industria de las apuestas deportivas, la innovación tecnológica, el cannabis medicinal y los startups. Como le explicamos al comienzo, nosotros recibimos cientos y cientos de preguntas y obviamente pues no podemos hacerlas todas, ¿verdad? pero el equipo del trabajo del foro escogió las más que había sinergía entre los socios y con gusto se la voy a hacer. La primera es ¿cuáles son sus cinco polos de desarrollo económico, ingeniero? Antes de eso quiero decirle que sustituyo las últimas dos por inversión de los extranjeros que no pagan contribuciones a nuestro sistema de educación y la otra a los recursos naturales. Lo tomaremos en consideración. Dicho eso, ¿cuáles son sus cinco polos de desarrollo económico? Nuestros cinco polos de desarrollo económico es desarrollar un sistema de cooperativa por cada sector para que los estudiantes de nuestro sistema universitario puedan encargarse del mercadeo, de las finanzas, de todos los sistemas de empresas para que nuestros productores se enfoquen en producir y luego en su cooperativa lleven los productos y ellos se encarguen de exportarlos para que así nuestros productores no se estén enfocando en todos estos problemas económicos porque no han sido desarrollados para que tengan ese conocimiento y nosotros necesitamos aumentar el retorno de inversión en la venta de sus productos así que por eso fomentamos la exportación y en esa medida la cooperativa tendrá la capacidad de pagarle a nuestros productores a precio de mercado ¿y por qué hablo de la exportación? Ya lo dije porque yo no puedo decirle a alguien que invierta en Puerto Rico para que quiebre ¿por qué? porque va a venir un producto importado a un costo inferior y nosotros no tenemos la capacidad de defender con medidas proteccionistas nuestros productos así que por ejemplo como el huevo yo no puedo decirle a alguien invierta en una huevera aquí porque va a venir una huevera de Estados Unidos y nos va a liquidar así que nuestro pilar de desarrollo económico se basa en producir todo lo que Estados Unidos no produzca para que no compita con nosotros y lo que Estados Unidos no produzca por condiciones climatológicas o de lo que sea nosotros producirlo para tener un cliente directo ahí y comenzar a exportar nuestro producto y me parece que esa es la más importante de todas porque es la que compite de tú a tú en la góndola y ya usted va al supermercado y no tenemos productos portorriqueños esa es la primera la segunda estamos hablando del turismo el turismo tenemos que sacar a nuestra turista de todo este mega hotel donde se encierran y tal vez con suerte lleguen al yunque o al morro estamos proponiendo desarrollar nuestra industria agrícola a los fines de poder mezclarla con la gastronómica con la del turismo y coger y hacerles regiones cooperativas de todas las personas que están envueltas en el turismo para que cuando llegue una persona un turista a San Juan tenga la capacidad de un día estar en San Juan el otro día estar en Mayagüel el otro día en Ponce el otro día en Fajardo y podamos darle diversidad porque nosotros por costo no podemos competir con las Islas del Caribe como por ejemplo la República Dominicana donde los costos son muy bajos y una persona se va a ir a la República Dominicana un mes con lo que Puerto Rico puede estar tres días así que de esta forma nosotros descentralizamos el poder que tiene una compañía tan corrupta como turismo donde tenemos una persona que se roba 25 millones de dólares allí y hasta un plan médico tiene ahora el Bolchó y también tiene Foundation for Puerto Rico y continúan saqueando a nuestra isla así que vamos a romper con toda esa megaestructura para poder darle a nuestros empresarios y ahí estamos hablando de tres sistemas gastronómicos turismo y agrícola tercero tenemos que aumentar la alta tecnología en la ciencia tenemos que desarrollar procesadores de esta tecnología tenemos que adiestrar a nuestros estudiantes y por eso mezclo la educación para poder fortalecerlo en esos fines porque tenemos que apostar a la alta tecnología si no hacemos eso vamos a ver cómo nos va a pasar por el lado vamos a ver no nos pasaron por el lado ya todos los demás países y nosotros nos hemos quedado rezagados porque tecnológicamente no somos nadie simplemente los preparamos y los educamos para que terminen en tierra extranjera trabajando y llorando verdad por las navidades y todo eso y tiene que acabar tenemos que darle las herramientas esta es la otra y es dolorosa hace poco ya se transformó una ley contributiva que le daba 20.600 millones de dólares a un sector bien limitado yo sé que tal vez le va a rechinar a algunos esto pero somos el lugar número uno en el mundo que da créditos contributivos Estados Unidos dio 7.000 millones de dólares Australia 8.000 que fue el segundo y nosotros dimos 20.600 millones de dólares aquí hay personas que tienen que comenzar a pagar y aquí hay personas que no han recibido dinero y tiene que dárseles ese dinero herramientas para que ellos puedan desarrollarse eso tiene que ir acompañado con unos créditos que se le van a dar pero ellos tienen que presentar un plan de negocio el gobierno tiene que ayudarlos a que ellos lo desarrollen y en un periodo de 5 años usted va a medir el rendimiento de capital según la inversión y poder ver la rentabilidad de ese negocio y poder asignar un capital para que en 5 años nuestras pequeñas empresas sean autosustentables no darle un mantengo corporativo eterno como hemos hecho de por vida donde tenemos empresas multimillonarias y le seguimos dando un mantengo negativo tenemos que desarrollar nuestras pequeñas empresas eso es fundamental si no lo hacemos estamos fritos y la otra que me parece la más importante tenemos que desarrollar nuestra economía en los fines de tener desarrollo humano tenemos que invertir en nuestra infraestructura salud educación tenemos que quitarle el poder a todas estas aseguradoras de salud y del saque te puedo decir Manolo que nos ahorramos el 34% del costo que hoy día nos cuesta un sistema de salud que lo que hace es alimentar unas cuantas empresas que le llaman aseguradoras de salud y lo que lograron fue crear clientes en vez de pacientes así que apostamos a nuestra educación apostamos al desarrollo humano que se respeten los 5 elementos básicos para que todos los seres humanos en este país puedan tener una vida digna y podamos ser felices Eliezer nos queda apenas un minuto quería leerte una cita y que me comentara sobre eso esta cita de una persona se llama Winston Churchill y dice que a veces vemos los empresarios como el lobo que hay que abatir otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira del coche que tú piensas de eso que todos los seres humanos tienen derecho a ser empresarios pero si no le brindamos las herramientas equitativamente vamos a tener ese pensamiento pero si un empresario viniera de India y quiere invertir en Puerto Rico con dinero hindú ¿cuál sería la mirada de Eliezer Molina a esa inversión foránea? que venga mientras más inversionistas nosotros tengamos que venga pero lo que no voy a permitir es que ese hindú venga y no pague contribuciones entonces mi gente tenga que estar pagando contribuciones para que él use las carreteras para que use el sistema eléctrico el sistema de acueductos en un lugar donde la desigualdad social estamos en el 2013 en punto 53 esos elementos tenemos que trabajarlos perfecto se me acabó el tiempo muchas gracias quiero invitar a quiero invitar no te me vayas no te me vayas quiero invitar al podio a nuestro presidente Juan Agosto para que firmen los dos los diez puntos que el candidato Eliezer Molina se ha comprometido en el día de hoy esto no va en el medio parado ¿no tiene que firmarlo? ¿no tiene que firmarlo? ¿ahí? 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 Gracias. Para quien no lo vea, sustituimos los dos de Jennifer González por el desarrollo en nuestro sistema de educación y el desarrollo humano. ¿Se rígur? Gracias. Hasta aquí pedimos al candidato con un fuerte aplauso. Gracias.